Muy buenas chicas y chicos como están y sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal tu canal de Beyblades alternativos y booklets de Argentina para todo el universo, todo el mundo revivió el Beyblade en Argentina, por fin llegó la generación Beyblade X, Beyblade X, The Flame al bazar Defun y se pueden conseguir en Buenos Aires, Argentina y hoy vamos a hacer el unboxing como pueden ver del Dran Swarm BX-01 de la marca Flame de Beyblade X oh por dios estoy muy emocionado, esto es completamente nuevo para mi me voy a sorprender con que me voy a encontrar, como será el Beyblade, las piezas, como armarlo, como desarmarlo funcionará el lanzador, será bueno, con que estadio podemos probarlo porque todavía no tenemos estadio de Flame con sistema de Riel, así que tenemos que improvisar con algún estadio de Hasbro ya que el estadio básico, clásico de Beyblade Burst no es adecuado, no es el mejor estadio para utilizar los Beyblade X así que miren lo que es Dran Swarm BX-01, acá le pusieron Dragon Swarm 360F Stringier Sports, incluye un Beyblade, un lanzador y nos faltaría el Grip Launcher de la marca Flame Flame nunca no nos falla, gracias Flame por cumplir nuestros sueños hechos realidad a solo 5.000 pesos argentinos, 5 dólares con cajita completo, Beyblade X no Beyblade, Beyblade X y en la parte de atrás le hacemos un zoom de 2.0, tenemos ilustraciones, infografía del B0X Dran Swarm de tipo ataque, con sus estadísticas, ataque 55, defensa 25, lasting 20, de giro derecho tenemos el Blade, el Ratchet y el Beat, las 3 piezas nuevas que conforman los Beyblades X igualmente, esto ya lo saben ustedes lanzadores, vamos a probar, me voy a sorprender con el nuevo lanzador coleccionalos a todos, información de importación en Argentina Beyblade X, del Bell 01, 02, 03, 04, 05, 06 y no mucho más toca el momento histórico de abrir este Beyblade vamos a ver con qué nos encontramos ay, estoy muy ansioso, estoy muy emocionado por Dios suscríbete al canal de Víctor Cajal para que sigamos creciendo y enterarte cuando subimos un nuevo video vamos a abrirlo por acá con mi ayuda de mi amiga la tijera chinesca chan 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 poneme en la caja de comentarios si ya conseguiste tu Dran Swarm en el Bazar di Fan Bartolomé Mitre 2373 un agradecimiento especial al fan, por favor muchísimas gracias por traerlos a la Argentina Bazar Nuevo Sol Bartolomé Mitre 2373 ahí tienen el teléfono 11-23-93-96-66 ok vamos a abrirlo ay Dios qué emoción no, qué a ver, a ver, a ver, a ver acá está acá está oh Dran Swarm oh Dios mío wow es chiquito es chiquito porque bueno estamos empezando es la generación starter o sea son un poco más pequeños estamos acostumbrados a los Beyblade Birds que son enormes gigantescos llegamos a la generación Birds Ultimate con unos Beyblades así de gordos imagínense el potencial que tiene Beyblade X para más adelante de acá unos años que sean así de enormes y con puro metal Dran Swarm ok 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 y adentro estoy ansioso por probar el lanzador uuuh wow qué buen plástico está muy bueno Windor Launcher orale wey mira tiene tres tiene tres para agarrarlo claro para que el Beyblade se agarre muchísimo mejor si con dos a veces bailaban se caían se salían con tres imposible de que se salgan bueno me gusta la mejora y nada más no tenemos stickers no tenemos estampitas está más sofisticado más sencillo y obviamente que vamos a guardar esta hermosa caja de Collect Sound lo ponemos a un costado vamos a analizar todo lo que nos vino pero en primer lugar vamos a ver el lanzador quiero acostumbrarme al lanzador chicas y chicos les presento en Argentina el Windor Launcher de Flame me gusta el diseño me gusta el plástico quiero probarlo a ver vamos a ver la jareta mira la jareta me gusta esto creo que tiene mejor agarre para el dedo para lanzar me gusta me gusta está sofisticado vamos a ver los dientes dientitos creo que hasta esto podría utilizar un par de jaretas cuando compremos más base para ponerle a los estadios a ver a ver a ver vamos a primer lanzamiento con rosca libre rosca al giro libre me gusta parece bueno parece bueno me gusta me gusta me gusta este lanzador es solamente me pregunto si solamente de giro de derecho si me equivoco corríjanme en la caja de comentarios tenemos el Windor Launcher ok estoy contento vamos a probarlo y es lo que tenemos por ahora por ahora no tenemos Stream Launchers no llegaron al bazar ni tampoco Grip Launchers pero no se preocupen porque ahora estoy manija voy a comprar voy a pedir por AliExpress un Stream Launcher un Grip Launcher antes de que lleguen al bazar por ahí llegan antes al bazar no lo sé y fan prometió que muy pronto iban a entrar más cosas tengo que enviarle fotos de los lanzadores para que él sepa pedir qué productos a su proveedor estoy muy emocionado muy emocionado me encanta el lanzador me encanta y siento que tiene buen agarre buen agarre acá muy buen agarre oh me gusta vamos a lo que nos importa la bolsita del Drance World hay que se enfoque bien Drance World oh my godness vamos a abrirlo vamos a abrirlo por las dudas porque yo soy muy de por las dudas prevenir vamos a abrirlo delicadamente por ser el primero delicadamente con esto con la tijerita chinesca vamos a sacarlo vamos a sacar las tres piezas wow orale orale uh ah wow lo primero mi primera mi reacción honesta mi primera reacción es que el blade pesa muchísimo está muy pesado muy pero muy pesado wow muy pesado ahora le hacemos un zoom vamos a hacerle un zoom para que se vea bien el blade está muy pesado y fíjense que en el centro como si fuese la bestia beat de Bakuten en vez de decir beyblade dice beybets wow muy bien para evitar el tema del copyright y todo esto obviamente este es un beyblade alternativo un beyblade buglec así que el término correcto que vamos a utilizar a partir de ahora inauguro el término buglec porque son beyblades buglecs dice beybets de la marca flame me parece muy bueno y me encanta miren el trans wow está bellísimo hermoso zoom de 4.0 vamos a hacerle zoom de 2.0 que lindo cuando está nuevo se ve impecable se ve majestuoso miren esa parte traslúcida todo este azul traslúcido wow acá encastra el beat está realmente hermoso pero espectacular y bellísimo que tengo que decir mi honesta reacción el ragjet que vendría a ser como el disco no pesa nada es super liviano es solo plástico y tiene la R de giro derecho y la L porque se puede poner en giro izquierdo y está preparado diseñado para los futuros beyblades de giro izquierdo ya lo vamos a investigar bien fuera de cámara para probarlo pero primero voy a investigar cómo se arma si se arma perfecto si se arma bien miren lo que es este es el ragcheck el ragcheck dryness world tiene ese plástico con terminación en brillitos con glitter glamoroso me gusta me encanta que tenga esos detalles flame con sus plásticos muy simil al original y está realmente muy bueno con tornillitos traslúcido azul blanco muy bonito muy bonito y la pieza más revolucionaria de todas es el beat la punta esta punta super punta de ataque vamos a hacerle un zoom de 4.0 super punta de ataque miren lo que es acá va el sistema de rieles ya le vamos a implementar un sistema de rieles vamos a comprobar mi teoría de si por ejemplo utilizamos un una jareta en un estadio si si yo creo que si el estadio le agregamos unas jaretas ya sea de beyblade x o de beyblade birds podemos tener el sistema de rieles así que lo estaré pensando muy codiciosamente a ver de hecho voy a buscar un lanzador de beyblade birds ahí enfoco la punta vamos a buscarlo acá estoy acá tengo un super lanzador de beyblade birds de flame podemos ver que acá tenemos también en la jareta este sistema de rieles si se acerca un beyblade que pasa perfecto si en bona en bona perfecto así que yo creo que como tengo una colección enorme de jaretas y lanzadores de beyblade de flame creo de lanzadores left and right creo que puedo utilizar crear un sistema de riel para el estadio así que lo pondré acá al costadito tenemos la punta que vamos a colocar y que vamos a hacer ahora vamos a hacer un zoom de 2.0 pero vamos a juntar las piezas y vamos a armarlo ahora les muestro cómo se arma vamos muy bien ahí investigué estoy sorprendido porque es la cosa más fácil del universo cómo armar un beyblade X lo damos vuelta tomamos el rack check lo ponemos boca arriba esta parte translúcida entonces simplemente hacemos que esto y esto coincida con este huequito de acá de acá de acá la forma es similar o sea se encastra perfectamente colocamos apretamos tomamos la punta metemos y listo ya está ya quedó armado es increíble o sea es muy fácil es súper fácil de armar ahí tenemos a Dransworld armadito y estoy preguntándome si para desarmarlo lo mismo sacamos apretamos apretamos y sacamos vi obviamente otros videos tutoriales en donde dicen que colocamos el rack check lo giramos pero en esta ocasión yo siento que no puedo girarlo no puedo no puedo forzarlo más y simplemente colocamos la punta el driver está realmente muy sencillo muy chidori muy chidori muy espectacular está muy bueno y miren 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 si hacemos así podemos girar un poco la bestia beat podemos acomodarla para que se vea correctamente como se tiene que ver el Dransworld así si no me equivoco si tenemos la ilustración correcta de la caja hay que se enfoque bien en primer lugar tenemos a nuestro Dransworld correctamente ilustrado perfecto estoy muy contento tenemos el primer Beyblade X de la marca Flame en el canal de Víctor Cajal armadito listo para combatir y la gran pregunta del millón es en que estadio lo vamos a probar como no tenemos por el momento abierto otro Beyblade X para combatir y probar hoy que vamos a hacer vamos a probar lanzamientos de giro en estadios de Hasbro porque no el estadio clásico porque no es el más adecuado después lo probaremos también a ver si es un mito o no pero vamos a probar lanzamientos en estadios de Hasbro y para eso voy a hacer un zoom de 1.0 y voy a traer a nada más y nada menos que los estadios de Hasbro que vengan por favor en primer lugar epa que venga la arena la mítica arena Chaos Core hace cuanto que no ven este hermoso estadio en el canal de Víctor Cajal vamos a hacerle un zoom de 2.0 vamos a enfocarlo bien hace cuanto tiempo que no veíamos este hermoso estadio y vamos a probar el primer lanzamiento de Drannis World ya lo probé fuera de cámara y anduvo bien así que tiene que andar bien vamos a probar el primer lanzamiento con el Winder Launcher así que miren tiene 3 patitas para agarrarlo bien para más placer super fácil imposible que se salga la verdad que no wow no lo puedo creer no se sale no se sale está muy bien agarrado lo agarramos de acá en estos extremos con la con la yema del dedo y el dedo índice este y lanzamos sin miedo 3 2 1 let it wow 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 miren lo que es creo que las batallas van a ser muy alocadas y muy extremas wow tengo miedo tengo miedo tengo miedo van a ser muy extremas las batallas van a ser muy increíbles vamos a hacer un zoom de 1.0 van a ser muy increíbles las batallas por el amor santo de jesucristo miren lo que es miren lo que es Drans World tan chiquitito y tan poderoso ahí se desacomodó un poquito ahí lo podemos girar ahí lo podemos girar la bestia vita wow me encantó primer lanzamiento quiero repetirlo repetimos una vez más el lanzamiento del Drans World a ver si podemos practicar algún tipo de lanzamiento lateral 3,2,1 led eso me gustó más uy agarra una velocidad impresionante pero impresionante la velocidad que agarra wow yo creo que las batallas van a ser una locura van a salir volando del estadio los estadios se van a mover van a ser impresionantes las batallas yo creo que me quedo con este estadio pero tengo otro estadio para probar tengo cuatro estadios para probar vamos al siguiente agarramos nuestro Drans World y vamos a probar el siguiente el siguiente estadio es el azul de Sling Shock uno también de mis favoritos me encanta a ustedes les encanta vieron muchísimos videos de este estadio y yo sé que les trae muy buenos recuerdos así que vamos a probar vamos a probar a Drans World en este estadio a ver qué pasa cómo se comporta vamos a acomodar la bestia Vic ahí está ahí estamos vamos a probarlo a ver a ver ay por dios quiero hacer el unboxing de Hellside no me voy a aguantar quiero hacer el unboxing de todos de todos 3, 2, 1 a ver qué pasa bueno con este sistema de riel que también tiene un propio sistema de riel creo que se podría asemejar un poco al sistema de riel que tiene el estadio de X puede darle ese final X como cómo se llama final extreme extreme dash perdón extreme dash ese final extremo que tiene los estadios de Beyblade X podría ser similar el efecto con este sistema de riel que tiene el estadio Slingshock yo creo que podríamos hacer un híbrido de Bey Survivals batallas combinando el estadio Chaos Core el rojo de Hasbro y el azul del Slingshock yo creo que pueden ser batallas muy interesantes me gusta pasó la prueba de fuego pasó la prueba de fuego en el estadio azul de Slingshock vamos al siguiente estadio vamos a sacarlo vamos el siguiente estadio yo lo veo un poco polémico es el estadio Cacahuete de Beyblade Birds Rise no sé qué tan buena idea sea utilizar este estadio no lo sé realmente vamos a ponerlo así así hay que ponerlo correctamente no sé qué tan buena idea sea utilizar este estadio vamos a hacerle un zoom de 2.0 vamos a probar a Transworld que sea lo que Dios quiera vamos a ver cómo sale este lanzamiento de giro quiero que me pongan en la caja de comentarios cuál es su estadio favorito para que juguemos batallas 3,2,1 leí se vuelve loco miren 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 sí también tiene potencial también tiene potencial para jugar unas buenas batallas alocadas yo creo que podemos grabar unos face survivals locos y extremos en mi colección de estadios de Hasbro wow sí yo creo que tiene potencial un poquito si bien no logra saltar al sistema de riel que también tiene y desplazarse por las barandillas creo que tiene potencial también tiene potencial para un buen lanzamiento y el último estadio que también es polémico vamos a probarlo para que lo vean vamos a verlo el último estadio quizás el menos favorito de todos es el estadio Tormenta Estelar este por su forma irregular no creo que sea el más conveniente para batallas de X pero en el día de hoy vamos a probarlo y vamos a testearlo para ver qué sucede con un con un con un con un que lo lanzamos vamos a ver qué sucede vamos a agarrar el Winter Launcher ya me enamoré quiero un millón de estos Winter Launchers quiero un millón son perfectos 3, 2, 1 el edit ojo eh la forma irregular del estadio hace que tenga algunos como puedo decirlo choca contra los muros de la forma irregular y se va lanzando y se va chocando y se va así no para los costados para la izquierda para la derecha yo creo que todos los estadios de Hasbro a pesar de no tener el sistema de riel tienen un cierto potencial para jugar y divertirte con los Beyblade X así que vamos a grabar los Bey Survivals con todos los estadios sí y ahora me queda desterrar el mito de que el nuevo estadio de que el clásico estadio de Beyblade Burst yo tengo el de TD no es bueno no es acto para jugar Beyblade X vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo a ver qué pasa ahí termina de girar se va a quedar paradito me la juego se queda paradito a ver a ver a ver a ver a ver ay 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 se quedó parado en el centro del estadio qué genialidad este Dance World está buenísimo ahí está súper acomodadito vamos a probar el último estadio y vamos perdón yo creo que en este estadio los finales por salida van a ser continuos repetitivos no va a ser muy bueno para jugar le podemos hacer un zoom de 2.0 pero vamos a probarlo vamos a probarlo porque hay que probar hay que probar experimentar para desmentir 3 2 1 a ver qué pasa bueno por el momento no hay una batalla real no podemos no estamos probando contra otro Bey para saber si realmente se van a salir todo el tiempo por los esquineros no sabemos así que yo creo que cuando hagamos la primera batalla en el siguiente video vamos a hacer lo siguiente en el siguiente video vamos a hacer el unboxing de Hellside y vamos a grabar una batalla con un estadio de Hasbro voy a elegir entre el rojo o el azul y en otro video vamos a grabar un base survival de muchas batallas entre Dance World y Hellside con todos los estadios de Hasbro yo creo que eso va a ser muy interesante si quieren pónganme en la caja de comentarios que les parece la idea así que bueno hemos llegado al final chicas y chicos yo creo estoy muy emocionado muy contento voy a empezar a ver el anime de Beyblade X de Beyblade X ya vamos por 27 capítulos estoy enterado ya sé de qué va la trama ya sé que tiene dos protas dos protas no sabemos cuál es el prota verdadero creo que es un anime de tres protas me parece en realidad así que voy a empezar a verlo no me hagan spoilers voy a empezar a verlo y veré de quién me hago fan así que estoy muy emocionado excelente el packaging excelente el Beyblade muy fácil de armar le hacemos un zoom de 2.0 muy fácil de armar muy fácil de desarmar la verdad muy práctico muy sencillo se nota la ingeniería la evolución dentro del sistema me parece muy bueno apoyemos el futuro el futuro es Beyblade X y creo que está muy bueno y combina lo mejor de todas las generaciones de Bakuten de Metal de Beyblade Burst combina todo así que está muy bueno y los lanzadores también combinan un poquito de Bakuten un poquito de Metal de Metal Fusion así que y de Burst y solucionaron muchas cosas que por ahí no estaban bien en Beyblade Burst así que se viene con toda la nueva generación suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando suba un nuevo video sígueme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba victorcajal y unite a mi grupo de Whatsapp que es gratis nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye bye